Eh, ¿qué pasa? ¿Hay algo nuevo o algo así? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Más o menos, es que algo raro. ¿Algo raro qué? Algo raro, Logan, algo raro. No sé, es que tengo la cabeza que no entiendo muy bien. Me llegó un... O sea, encontré un papel ayer, abajo de la puerta. No sé si es tuyo. ¿Un papel? Sí. A ver. Tu padre te miente. ¿Qué? Ya, pues esa misma fue mi reacción. ¿Qué? Qué placer ver esa calva hermosa. Tu padre te miente. ¿Y esto es para tu padre o mi padre? Pues no lo sé, la verdad. ¿Y eso dónde es? Eso no es... La cosa es que el círculo está... Nuestra casa está aquí. Porque he estado comprobándolo antes en el teléfono. Sí, ya me he dado cuenta. Nuestra casa está ahí dentro, ¿verdad? ¿Eso no es el cementerio? Ese es el otro punto. Oye, también hay un cementerio ahí. Es un cementerio. Estuve ayer investigándolo todo. Hay un cementerio, es un hotel, nuestra casa, el bloque de los vecinos y luego hay otro bloque en el otro lado. Bueno, y lo enfrente es la tienda, un mecánico y edificios raros. ¿Quieres que vayamos a echar un vistazo o qué? Sí. ¿Sí? ¿Quiero? No sé, supongo que sí. Bueno, pues... ¿Vamos? Sí, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Estás seguro? No. A ver, tu padre te miente. Tu padre, mi padre, no sé, a ver. Es que podrían haber dicho tu padre, Roberto, o tu padre, Tig, te miente, claro, pero no sé. Ya, 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 ya. Pues... Bueno, venga, vamos, vamos a ver qué coño vemos. Me cago en mí. Pero bueno, el mapa... Es que abarca muchas cosas, en verdad, ¿eh? Es que el mapa es muy grande. A ver, a ver, claro, yo estuve viendo, es lo que te dije, estoy viendo y, claro, tu padre te miente, ¿qué tendrá que ver? O sea, no sé, a lo mejor es porque... ¿Tu padre sabe algo de la casa, de que estamos aquí? No. No sé, supongo que no. Es que mi padre, si sabe algo, sabrá que estoy aquí, pero sin más, o sea... Ya, ya, ya. Lo otro que se me ocurrió, pero claro, es que no... No sé. ¿El qué? La piedra. Sí, la piedra. Pero la piedra... ¿Qué tiene que ver la piedra con el mapa? Bueno, pues... Era una piedra muy extraña. Estaba como pulida, como con algo escrito encima. Sí, eso es verdad. Y si... Si era una lápida del cementerio que está aquí atrás. ¿Qué dices? Vamos para allá. Vamos. Yo no te haría que tenemos un cementerio detrás de casa. Un poco de mal rollo esto, ¿eh? Bastante, la verdad. Pero... Pero esto es enorme. Es gigante. Dime tú, ¿dónde cojones tenemos que ir una a una mirando? Es que no tiene sentido. No tiene ningún sentido esto, ¿eh? Claro, ¿y qué hago? Si llamo a mi padre y le pregunto, es que va a ser mucho más raro. Y más si le digo que me he enterado por un puto papel de que no sé de quién. Claro, es que a lo mejor el papel no te lo ha puesto tu padre. Le ha puesto alguien que está en contra de tu padre o del mío. Básicamente. A ver, ¿podrías llamar a tu padre y que te diga exactamente si es algo suyo o es algo del mío? Que si le llamo a mi padre y le pregunto algo sobre esto, sé que va... sé que se va a enfadar. Y va a querer venir a Estados Unidos y me va a querer sacarme de aquí y se va a liar la de Cristo. No creo que pueda volver a Estados Unidos, la verdad. Ya, pero me va a obligar a mí a irme. Sí, eso sí puede ser. ¿Pues qué quieres? ¿Que miremos una a una? No, no, es inviable estar mirando una a una. Calvo. Es enorme, es gigante, o sea, tiene varios kilómetros de metros cuadrados. ¿Se te ocurre algo? Se me ocurre mirar los registros, pero claro, ¿por dónde empezamos a mirar? ¿Los registros de dónde? Pues en el ayuntamiento tendrá que tener un registro de funciones. ¿Pero a quién estamos buscando? Pues no sé, ¿ves? ¿Sabes lo mismo que yo? ¿Estamos buscando? ¿Dónde está? A ver, la piedra. Bill. 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 Bill D. Bill B. No, Bill y D. No sé. Ah, Bill y D. Sí, Bill y D. O sea, ¿quieres que vayamos al registro a preguntar si alguien murió un tal Bill D? Sí, pero ¿y cuándo? ¿Y de qué? ¿Y por qué? ¿Y qué hay? No sé, a lo mejor hay algo ahí. Ya, claro. Es que pueden haber muchas cosas. ¿Quieres que vayamos a comisaría y mire? En comisaría a lo mejor también... O es que no sé si en comisaría se puede ver. Es que deberíamos ver parte de funciones de los últimos... ¿Cuántos? ¿25 años? Bueno, el tiempo relativo, pero sí. Ya, bueno, pero el tiempo relativo dentro de los 25 años. 25 años, sí. Joder. ¿Y eso dónde se ve? ¿Se ve en comisaría? Yo puedo echar un vistazo si quieres. Vale, a ver. No sé si se ve en comisaría, pero puedes averiguar si en comisaría se ve. Si no se ve en comisaría deberíamos ir o al hospital o al ayuntamiento. Vale. Pues bueno, lléveme a por el coche y voy a comisaría. Muy bien. Mi puta madre. Joder. Eh, bueno. Aparte de todo esto, ¿qué tal con Snow? ¿Qué hiciste ayer? A ver. Eh, me lié con ella. ¿Cómo? Me lié con ella. Ah. Ah. ¿A qué? Ah, muy bien. O sea, de puta madre, ¿no? Eh, sí, sí. O sea, sorprendido, la verdad. O sea... Sorprendido, ya. Bueno, bien. La di un beso y luego la di otro. Así que sí, nos liamos, ¿no? Más de dos besos es un lío, ¿no? No, yo creo que tendrás que haber metido lengua, ¿no? O sea, sí, claro, claro. Sí, sí. Me di un buen beso, ¿verdad? Sí. Bueno, pues entonces igual sí. Igual sí, ¿no? Sí, sí que es verdad que igual no quería tanto al ex, ¿eh? A ver. Igual no. Espero que no, no sé. A lo mejor... Espero que no haya subido una foto en plan... Ya sabes. Bueno, revisa, revisa, revisa por si acaso. A ver. La vida es la flor de la que el amor es la miel. Bueno, es una foto con Luke y con su hermana. Ah, bueno. Entonces, bueno, te liaste con Snow. Bueno, yo es que... Ah, bueno, también... ¿Y tú qué? Yo no, o sea, yo es que no me quería quedar... Por abajo, era por abajo, pero bueno. No pasa nada de abajo. No me quería quedar ahí en mitad de Lidia, la hermana, el otro... O sea, había un perca ahí... O sea, ¿te fuiste a dormir o...? Sí, sí, me fui, me fui y ya está. O sea, me fui, le robaron el coche a Snow en la puerta de nuestra casa. Sí. Eso me ha dicho. Y estoy hablando con los vecinos que vieron a unos tipos de naranja y azul llevárselo. Naranja y azul, qué raro. Nuevamente suelen ser los mismos vecinos. ¿Los que roban los coches? Sí, yo creo que sí. Lo mismo fueron los vecinos. ¿En serio? ¿Por qué? Hombre, porque hay vecinos viendo y de repente gente entra donde hay un coche... A ver, los vecinos parece que son buena onda, ¿no? Pero no lo sé, puede que no se hayan robado. No tengo ni idea, la verdad. Yo tampoco lo sé, no tengo ni puta idea, en verdad. Y después me llamó Shasha para preguntarme dónde estaba Lidia que si voy a hacerle de caballo de Troya. ¿Caballo de Troya? Sí. ¿Y lo hiciste? Sí, leí y leí. ¿Pero Lucas no estaba con Lexi? Yo venía literalmente... Bueno, tenemos que estar... Voy a preguntar a Lucas unos asuntos. Sí, un poco... Pero igual, si quieres, revísalo tú. Y yo me puedo marchar. Si no, tampoco porque igual también tengo que hacer cosas. ¿Quieres que lo mire yo y ya está? Sería bien que lo miras tú y cualquier cosa me apreces un toque y así lo sabrías. Podemos tener esa información. Vale, sí, puedo hacerlo. Vale, pues con cualquier cosa si no me llamas, ¿vale? Y te... Vale, perfecto. Pues yo lo miro cuando pueda. Cuando puedas. Puede ser un ratito. Si no te hace nada tampoco. Sí, sí, no te preocupes. La mente todo con corazón. ¿Melinda? Sí, Rey. Vente conmigo, vámonos. Te voy a presentar a unos colegas. Ah, que no estaba trabajando. Espera, que me salgo de servicio. Ah, que sí que estaba trabajando. Vale, vale. Sí. Pero trabaja usted aquí. Sí, sí. Sí que trabaja, sí. Desde ayer. No lo sabía. Bien, bien, bien. Bienvenido. Lo que pasa es que se me olvidó salirme de servicio. Bueno, menos mal que... Menos mal, ¿no? Me lo recordó. Sí, sí, sí. Venga, Melinda. 10, 10. Hasta luego, hasta luego, ¿eh? 20. Venga, Melinda. Vale, sí. Vale, venga. Buah, qué fotazas tú. Madre mía. Le voy a pasar estas a... A Teo. Va a flipar. ¿Te gustan, Tito? Me encantan. La verdad que eres buenísima, ¿eh? Hija de puta. Me das cinco dólares. ¿Eh? Has dicho una super palabrota. ¿Yo? Sí, has dicho una palabrota. Yo no he dicho nada. Sí, sí. Una muy fea, Tito. Yo no he dicho nada. O me das cinco dólares o vamos al baño a lavarte la boca. Sí, claro. Ahora voy a ir al baño. Dame mis cinco dólares, entonces. Que no te voy a dar cinco dólares. Luego te lo doy, luego te lo doy. Luego en casa. No, no. Has dicho una super palabrota. Dame mis cinco dólares. ¿Qué prefieres? ¿Que te des cinco dólares o que te cuente un cuento después por la noche? Quiero mis cinco dólares. Venga ya. Pues no te voy a contar un cuento, ¿eh? Me pongo un video tutorial con alguien contándome mi cuenta. Te pones un... Ponte lo que quieras. Nadie te va a contar los cuentos como te los cuenta el Tito Lucas. Nadie. Tito. Dame mis cinco dólares. Vale, toma, toma. Venga, ya está. Pesada. Eh, no me digas pesada. No. Pesado tú. Toma. Pues sabes, quien lo dice lo es. Sí. Efectivamente. Ale, pues nada. No se meta en mi vida privada, pero así fue conmigo. Pues lo tiene ganas. ¿Cómo te llamas? Porque es una mujer preciosa. Melinda, Washington de la Santa Cruz es la primera de aquí. ¡Pero luego, señorita! Melinda, ¿y tú qué haces aquí? Bueno, técnicamente limpio. Vale, pues toma, tira esto a la basura. ¿Se la tiró encima a la niña? ¿Cómo? Gracias, Melinda. De nada, mi reina, la amo. Ahorita tengo que voy a tirar la sobra que me dio algo de brillo. Mira, ahí está. Al menos haces algo de trabajo, al menos. Sí, aplícaso el cuento, Luca. Sí, encontraría antecedentes sobre más de mil bilis, pero podría encontrar partes de defunciones sobre 15 bilis. Le voy a llamar. Si no puedo coger todo, estoy trabajando. Ah. ¿Te he encontrado cositas? ¿Te he encontrado cosas? Sí, he encontrado cosas, sí. Vale, pues damos un poco, porque estoy con una clienta, ¿vale? Sí. Y me dices ahora. Estoy yo solo en el mecánico y está lleno, literalmente. O sea, no es broma. Venga, vale. Háblame ahora. ¿Escuchas? Sí, sí. ¿Quién es? Lucía. Lucía. Ah, la hermana de Snow. Sí. Ah, vale. Dime, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Tenemos que hablar, ¿no crees? Sí, vale. Vale. ¿Quedamos ahora? Si no estás ocupado, sí. Vale, sí, ok. Pues, ¿dónde crees que quedamos? Yo ando por palito. Bueno, vale. No sé dónde estás vos. Estoy en comisaría, pero mándame ubicación y voy para allá, no me importa. Vale. Ahora te mando a ubicación. Venga, genial. Georgia, ¿dónde estás? Tito. ¿Dónde andas? Estoy en el hospital porque el tío Teler me ha pegado. Pero, ¿cómo que te ha pegado el tío Teler? Sí. Me ha dado una colleja. ¿En serio? Sí. Bueno, más bien dicen que collejón porque es que lo he bajado del coche porque no quería que se fuera y me ha dado un collejón. Pero. Y ahora estoy en el hospital porque me duele. Pero, ¿qué? Hola, buenas. Sí, ya sé que la niña está en secretaría. ¿Eh? Ya me ha llamado una... ¿Es porque está Georgia en secretaría del hospital? Eh, sí. ¿Estás con ella? No, ya le he dicho a Basso, que es la gente que me ha llamado, que espera unos momentos que estoy con la academia de los... Vale, es que me acabo de enterar de que le ha pegado uno de los tutores. Entonces, no sé qué coño ha pasado. Así que más o menos, si puede... Yo entonces salgo. Vamos a matar a alguien. No, no. Infórmeme, por favor, acerca de lo que va a pasar, ¿vale? Y de lo que le ha contado. Ah, ¿qué va a pasar? Porque le voy a poner una denuncia a Asuntos Sociales que se va a cagar la pedra. Bueno, primero que te expliquen todo lo que ha pasado. He llamado a la niña. La niña me ha dicho que está allí porque le ha dado un golpe a Teller. Que Teller es uno de los... ¿Vale? Entonces... Es mío, Asuntos Sociales, 911. Ok, me puede... Es que yo ahora mismo no puedo ir para allá, pero me puede... No me preocupes, en cuanto sepa algo yo le activo. Vale, genial. Muchas gracias, Waletina. Muchas gracias, tengan un buen día. ¿Waletina es...? No, es Valentina. Es como extendiendo la V. En vez de pronunciar la W, tienes que pronunciar dos V seguidas, ¿sabes? En plan Valentina. 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 Claro. Ander Mario Bros, no soy Warrior, es Valentina. Ah. Que no parezca que somos tontos, ¿sabes? En plan, no es Valentina, es Valentina. Vale, Valentina. Sí, algo así. Valentina. Recuerdo que estoy con la academia, sí. Sí, pero te acuerdo que estoy con la academia. ¿Con la academia? Sí, de los nuevos integrantes del SAET, de médicos. Médicos, hospitales, eso es lo que tiene... Ah, pero bueno, va para allá con la niña, ¿no? Coño, estoy aquí con la niña. Vale, vale, perfecto. Pues... Honestamente, me has dicho, ¿sabes a qué? ¿Por qué quiero hablar, no sé qué? Pues la verdad es que te he dicho que sí, pero en verdad no tengo ni idea de por qué quieres hablar conmigo. No, me lo imaginé. No, sí, me lo imaginé. Lo has dicho para quedar bien. Sí, bueno, un poco. Sí, lo sé. Es que no sé. ¿Y por qué es? Espera, que mi hermana me está queriendo y habla. Qué pesada. Ah, tu hermana. ¿Te está llamando? Sí. Me está escribiendo. ¿Pero sabe que estoy aquí? Sí, claro, obvio. Ah, yo no le he dicho nada. Ah, bueno, es que... No sé. Ella me ha dicho que hablé contigo. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vale, pues, ¿de qué? Pues básicamente... Quiero saber qué es lo que pretendes con tu hermana. ¿Cómo? Sí. ¿Qué pretendes con ella? Es que... Te explico. Básicamente, desde que he llegado, pues, me... Sé que, pues, se ha pesado. Y... Además, cuando se trata de ti, la otra vez casi me mata tres veces llegando al acantilado aquel. Chocamos tres veces, casi salimos volando. Ah, ya, bueno, eso fue una ruida, sí. Luego se tiró de cabeza desde un precipicio y digo, bueno, igual este chico es importante para ella. Y luego se van y se van a solas a tu casa y quiero saber, ¿sabes? O sea, creo que... Bueno, ¿ella qué te ha contado de mí? Bueno, a ver. ¿Estás intentando sacar mi información? Eh, no, no. Yo solo te he preguntado, no sé. Si no me lo quieres decir, no me lo digas, pero te he preguntado. Bueno, a ver. No es lo que ella me haya contado, es lo que yo veo. Ya, pero bueno, tú seguro que has hablado con ella. Sí. Por eso... Pero quiero saber de ti, ¿no? Que me cuente, porque veo lo que es y cómo ella actúa a tu alrededor. Pero no sé nada de ti. Claro, a ver, no sabes nada de mí porque no me conoces. Exacto, para eso estamos aquí. Oye, mira, a ver, yo no me quiero meter en su relación, ¿vale? Yo quiero que ella esté bien y además... ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Oye, ¿tú fumas, seguro? Eh, de vez en cuando. ¿Seguro? Estoy empezando. ¿Empezando desde ahora? No, 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 ya llevaba... Es mi tercer cigarro. Bueno, la cosa es que no te lo voy a contar a ti, ¿sabes? ¿Por qué? Hombre, pues porque... Mejor contársela a ella, ¿no? Y ya te lo he dicho. A ver, pero te estoy preguntando si se lo vas a pedir, ¿no? No te me cuentes cómo, ni cuándo, ni dónde. Vale, pues... ¿Quieres que te responda? ¿Quieres que te responda bien o quieres que te responda mal? ¿Cómo? Que si quieres que te responda con total sinceridad... Responde como tú quieras. Vale, pues mira, ya lo que te he dicho antes. Nos estamos conociendo ahora y vamos a ir poco a poco. Entonces, cuando yo vea necesario el momento y de verdad nos veamos a los dos muy a gustos, pues entonces se lo pediré. Vale. Pero vamos, también te digo, ella puede tomar decisiones también. Porque ella nunca me ha dado un beso. Ella nunca me va a decir nada. Casi nunca me llama. Casi nunca me dice de qué dar. Y, por supuesto, ella no me va a decir de tener novios ni nada de nada. Me parece que le cuesta dar el paso. ¿Te molesta que no sea tan demostrativa? Pues sí, me molesta un poco, la verdad. ¿Para qué te voy a decir que no me molesta? Sí, sí me molesta. De hecho, no es que no me moleste, es que me jode. Ah. Pero tú quieres que sea demostrativa contigo. ¿Quieres que...? Hombre, tampoco quiero que me dé un morreo en mitad de la calle mientras nos ve en todo el mundo o en mitad de la comisaría. Ah, o sea que tienes, pues, tus pautas. No, mis pautas no. A ver, si ella quiere hacerlo, pues adelante. Vale, puedo hacerlo. Oh, ok. Vale, está bien saberlo. Claro, claro. Pero, ¿esto se lo has comunicado a ella? Eh... No. Esperamos, que ella tampoco me ha comunicado mucho, eh. O sea, que tú estás haciendo la ley de igualdad. Si ella no lo hace, tú no lo haces. No, porque yo ayer la di un beso. Dos. Cierto. Sí. Bueno, oye, mira. Me cae bien. O sea, eres un niño. O sea, está bien. Son chicos, son jóvenes. Claro, digo, son jóvenes. Pero tú tienes 27. Claro, pero me refiero que aún son jovencitos. ¿Ailén cuántos tienes? 22. Pues mira. Por eso son jovencitos. A ver, tú tienes 27. Tampoco es que haya mucha diferencia entre 23 y 27. Bueno, pero yo... Estamos hablando de ustedes, ¿vale? Ya, ya, ya. Si quieres hablamos de ti, ¿eh? No, no te preocupes. Yo estoy perfecta. ¿Seguro? Bueno, no sé yo, ¿eh? ¿Cómo? O sea, quiere decir que, si quieres hablamos. Ya que estamos abriendo nuestro corazón, podemos... Pero... Puedes abrirme esto... O sea, tu corazón. Puedes abrirme tu corazón. Está vacío, ¿eh? Bueno, pero algo habrá. ¿Tú crees? No sé. ¿Qué sabes, Lucas? No, no, no. No sé nada, la verdad. Por eso quiero que me lo cuentes. Ah, pues si no sabes nada, pues ya está. No pasa nada. A ver, tú tampoco sabes nada y te lo he contado. Pero bueno, si no me lo quieres contar... Sí, pero porque se trata de mi hermana. Si no me lo quieres contar, me voy. A ver. Si te quieres irte, puedes ir. No te obligo a quedarte. Bueno. A ver, oye. Tú tienes condones y todo eso, ¿verdad? Eh, claro. Porque es que veo que se encierran mucho en tu casa. Me has comentado que la habitación y un beso... O sea, cuídense, por favor. A ver, tenemos 23 años. No somos vírgenes ni nada de eso. Eh, ¿tú estás segura? ¿De qué? Que mi hermana no lo es. Ah, pues no, no estoy seguro. Pero lo daba por hecho, ¿no? ¿Quieres que la pregunte? Pregúntale. ¿Tu hermana es virgen? A mí no me preguntes a ella. A ver, ¿tú no eres virgen? No. ¿Qué es lo que viene el tema? Bueno, pues dime si tu hermana es virgen o no. Pregúntame. No, eso te lo tendría que decir ella. Llámala y pregúntaselo, por favor. Y yo no tengo nada que ver. Tú dile que yo ya me he ido, que estoy... Porque me he tenido que ir, porque me ha llamado Teo, no sé qué. Pero llámala. ¿Pero te importa mucho? A ver, pues es una información que me gustaría saber, sí. ¿Y me estás usando? Eh, ¿te estoy usando? Sí, me estás usando. Ya podrás usarme tú a mí en otro momento. Perfecto, te tomo la palabra. Efectivamente. Vale, me lo va a decir después. O sea, ¿no te lo ha dicho? No, pero tú piensa una cosa. Es que tampoco le puedo presionar. Oye, hermana, ¿eres virgen? Por teléfono. Ya, ya, bueno. Pues se lo has preguntado y... No es un buen tema. Se lo has preguntado y no te ha sabido contestar. No. No me ha sabido contestar. O sea, que es un 50 y 50, ¿vale? Sí, ¿no? 50 y 50, bueno. A ver, no pasa nada, no pasa nada. O sea, cada uno tiene su primera vez cuando tiene que tenerla. Claro, ¿tú estarías preparado para ser el primero? ¿Yo? Sí, ¿tú? Pues por supuesto, claro, por supuesto. ¿Sí? Claro, claro. Ah, vale. Sí, sí, sí. Porque tú no eres virgen. No. Te ha temblado la voz, ¿eh? ¿Por? Te ha temblado la voz cuando has dicho no. Bueno, no, no. Si quieres te digo lo que se siente cuando fue yo. No, 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 no. Oye, no, 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 no. No sé. Tengo que ir a hablar con mi hermana. Sí, sí, nos vamos ya, ¿no? Sí. Vale, bueno, ha sido una charla interesante. Nos hemos conocido, éramos desconocidos, pues ahora nos hemos conocido más. Vale, tienes mi número y si en algún momento estás con mi hermana y algo le pasa... Ah, sí, sí, tengo el número, claro. Por favor, avísame, ¿vale? ¿El qué, perdón? Que si estás con mi hermana, que posiblemente pasé, avísame si le llega a pasar algo. Vale, ¿qué le va a pasar? Pues, no sé, ¿sabes? Tirarse de un acantilado para salvarte. Ah, vale, vale. Si le pasa algo de eso, sí, tranquila que yo te llamo. Yo te llamo. Es que parece que cuando está contigo le pasan cosas... No, bueno, ayer estuvo conmigo y no le pasó nada malo. Le robaron el coche de locas. De hecho, le pasó todo bueno. Ah, es verdad, le robaron el coche. Y le pincharon la rueda. ¿Y le pincharon la rueda? Hijos de la gran puta. O sea, no me digas que no le pasa. Yo qué sé. Vale, bueno. Pero sí, le pasan cosas cuando está contigo. ¿Debo ser gafe? ¿Qué quieres, que deje de verla? No. Ah, vale. Espera, ahí me llamo. ¿Y no me quieres contar tus problemas? Claro, ha estado tres horas sin responderme y ahora está desesperado. Ay, 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 ay. Ay, qué tóxica Lucía, madre mía. Pero... Lucas, ¿te quieres casar? ¡Cállate, que no se ve que estoy aquí! ¡Ostias! ¡Es tonta, es tonta! Joder, joder. ¿Qué? ¿Caniche? ¿Al banco? Vale, nos vemos ahora ahí. La madre que me parió, la madre que me parió. ¿Eh? ¿Qué? Sí, es que no puede ser. Sí, es que todas son iguales. Sí, sí, voy al banco. Todas son iguales, joder. Todas son iguales. ¿Te quieres casar? Madre mía, madre mía. Ahora me va a decir que qué hemos hablado. Y sobre todo lo de ser virgen. Lo de ser virgen va a pensar que se lo he preguntado yo. Oye, escucha. Hablamos luego. Ahora voy al banco, ¿vale? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿No te quieres casar? Ahora va a pensar eso. Ahora va a pensar que lo de ser virgen lo he preguntado yo. Cuando has sido tú la primera interesada. ¿Cómo? No. ¿Cómo que no? Claro que sí. ¿Quién me ha hecho llamarla? ¿Eh? Sí, pero ¿quién ha empezado con el tema de eres virgen? No sé qué. No, porque yo quería saber si te cuidabas y eso. Ya. Y tú asumiste que mi hermana no era virgen. Claro que me cuido. Claro, perfecto. Me parece perfecto. ¿Cómo no me voy a cuidar? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Cómo no me voy a cuidar? Pues que se tome la pastilla ella y yo a tope. ¿Qué? Oye, no, ¿eh? ¿Por qué no? Porque el globito siempre. Ah, claro. Me tengo que joder yo, ¿no? ¿Cómo que te tienes que joder tú? Claro, vos estás en ti y lo mismo con globo sin globo. ¿Pero por qué estamos hablando de esto? No sé. Mira, Lucas, ha sido un placer. Ha sido un placer, sí. Sí. Nos vemos. Venga, nos vemos. Lucas. ¿Dónde estás? Teo. Lucas, hola. ¿Dónde estás? En el lotos, en la parte de atrás. Voy para allá. ¿Estás en el lotos tú? Voy para allá. Vente, vente. Vente a la parte de atrás tú solo. Vale, vale, voy. Vale, ok. Hola. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué pasa, Ailén? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Estás currando? Seguramente sabes que no. ¿Cómo? No, el tonto. ¿Por? ¿Piensas que yo soy tonta a las dos cosas? ¿Por qué? Porque me ha dicho mi hermana que ibas a quedar con ella y después ahora he hablado con ella hace dos minutos y ha dicho, Lucas, no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí, estaba con tu hermana aquí tomando una cerveza. Muy bien, pero es que hace dos minutos, entonces sabes que no estoy trabajando. No, no, no sabía que estabas trabajando, no estabas trabajando, no tenía ni idea, eh. Anda, que me avisas, eh, de que sales de trabajar, eh. Porque me ha dicho mi hermana que estaba hablando contigo. Ya, claro, pero igualmente, no me avisas. Me salgo de trabajar, Lucas, no sé qué. ¿Con quién estás? Sabía que estabas ocupado, yo es que no molesto. Es que sí, que sí, que sí. ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Qué? Que me ha dicho Ailén que venga al banco, al banco, en el banco. Ah, vale, en el banco. Ok, yo voy a ir a lotos ahora y si quieres luego te aviso. Todos escúchame una cosa, está tu amigo Teo, rodeado de unos moteros asquerosos. ¿Qué dices? Que solo saben decir cerdadas, se lo han llevado a un callejo, bueno, y ya no sé más. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues literal. Me cago en mi puta madre. Vale, luego te llamo. Llámale, llámale. Luego te llamos, ¿no? Vamos. Venga. ¿Qué pasa, Teo? ¿Qué pasa, Lucas? No, no, no. ¡Qué cojones, qué cojones! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Para, para, para! ¡A mí también! ¡Ah, ah, ah! ¡Luca, es que no es este! ¡Que lo matáis, que lo matáis! ¡Qué choc! ¡Gracias, que lo ha caído! ¿Este, para este? No era este, el secretario. ¿Ese no es el secretario? Lucas, ¿estás bien? ¡Joooooo! Oye, Teo, nos has traído a un tío equivocado para incriminar, ¿no? Nos estaréis grabando, ¿no? ¿Pero qué grabando? ¿Qué has dicho que venía Lucas? Dame el martillo. Dame el martillo. No, te voy a dar el martillo. ¿Estás bien, Lucas? ¿Qué cojones es esto? ¡Levanta! ¡Bafly, levanta! ¿Qué cojones hacéis? ¿Para qué me habéis pegado, gilipollas? ¿Estáis imbéciles o qué? ¡Que no ha hecho nada! Cuidado, eh. Escucha, que me quedo con vuestra puta cara, joder, que trabajo en la… ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Teo, se lo explico yo. Teo, ¿qué cojones es esto? No sé. Estaba hablando con ellos y hubiera mi colega Lucas. Ya está, no hay más. Y han venido a pegarme y ya está. Somos colegas de Teo. La puta madre que me parió. Que no, Lucas… ¿Esois tontos? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! No entiendo nada. ¡Zúrrale, vale, vale! Que no nos hemos hecho un contratado. Que no nos hemos hecho un contratado. Que no te pego. ¿Tú eres gilipollas o qué pasa? ¡Vamos a ver! ¡Cago en la puta! Eres desgrasado. Eso es lo que… ¡Ah, ah! Para pegarle. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Para, por favor! ¡Que no te quiera pegar! ¡Para, por favor! ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Pero que no, que vuelve. Vuelve aquí. ¡Cuervo, chicos, por favor! ¿Queréis explicarle que…? ¿Os queréis callar la puta boca, gilipollas? ¡Ey! 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 Para, para, para. Acabo de venir aquí, venía el son de paz a hablar con mi amigo y de repente he venido… ¿Me lo habéis liado? Nosotros íbamos hablando con tu amigo más de 40 minutos, ¿estás enterado? Vale, pero bueno, él es más amigo mío que el vuestro. ¿Eso es verdad? No. Sí, pero si lo conozco toda la vida. Aparte, nos ha dicho tu amigo que te rapemos al cero. Que no ha dicho nada. ¿Qué dices? ¿La máquina? ¿Dónde? ¿La máquina? ¿Tú te piensas de verdad que te rapé al cero? Pues no lo sé, la verdad. Sí, sí, creo que sí. ¿Cómo voy a decir eso? Mira el calvo, mira el calvo ese. ¿Te piensas que te vas a dejar como el calvo? Sí. ¿Qué calvo? ¿Quién de todos? ¿Cuál? ¿Cuál de los cuatro? Smoke, el recién calvo. ¿Cómo? ¿Te llamas al calvo? Sí, porque esto es calvo. Vamos a ver. ¿Por qué coño me habéis pegado? Poco pelo. Porque nos pegamos, porque nos gusta. Sí, exactamente. Se ha intentado pararlo por todos los medios. ¿Por qué me llamas McFly? Porque te parece que eres el futuro. Yo qué sé. Siempre te he llamado McFly. Pues McFly, ¿qué quieres que te diga? Este es el chavalín. Llevamos hablando con Teo en 40 minutos. ¿De qué? ¿Sobre qué? Bueno… Ha dicho que primero nos ha mandado un trabajo de sicario… Te han hecho dos pagas. ¿Cómo? Nos hemos hecho dos pagas, hemos hablado de nuestra familia, ha venido a los muchos hermanos, hemos pegado a otro hermano, hemos pegado al otro, luego te hemos pegado a ti… ¿Qué? Y ahora estamos hablando de todo. ¿Entiendes? No, es que literalmente te sorprenderá, pero es que ha pasado así, conforme te lo digo. Y ahí hay una que está metiendo el moco ahí en el fondo. ¿Quién está metiendo el moco? Aquí está. Ojalá haya grabado… O había hecho un vídeo, la verdad. La saco la pipa y la apunto. ¿Cómo que la pipa? ¿Cómo que la pipa? ¿Cómo que la pipa? No saquen nada, Blue, no saquen nada. Que es fogueo, también. Sí, de fogueo, los cojones. No, no es de fogueo. Nos han dicho que eres informante de la policía, no querrás que te lleven vosotras una vuelta, ¿no? Maplay. ¿Cómo que informante? Yo no informo nada. De la policía. Secretario de la policía. Yo no informo nada. Pero él trabaja… ¿Es un sapito de la policía? No, él no es sapo. Secretario de la policía. ¿Qué se lo va a decir? No, pero ¿qué no va a decir nada? ¿Seguro? Yo le he dicho a Teo que a quien quiera muerto que nos lo diga. No, pero a ver… Tírate los méritos. Yo le he dicho que teníamos que matar a ti. No, pero ¿cómo voy a decir que quiere matar a ese? Es la única persona que conozco que quiere en la ciudad. ¿Ves? Como no me levanta. ¡Lántate! Yo no sé qué está diciendo que es sapito ni sapito. Yo no sé sapo de nadie. Teo es un cagao. Teo, te he dicho 40 veces. Cógele ahora y dale un borrego. Cagao. Querer de amistad, no de follar, no de romperle el culo. Ah, bueno, nosotros nos quedemos y yo qué sé yo. Vamos subiendo poca poca a la nuca. No sé, hacemos cosas. Nosotros somos amigos y nos follamos. Nos ha pedido popper, Teo, para las noches. ¿Cómo popper? No sé quién es popper, la verdad. Me has dicho que quieres entrar en el Vanilla, ¿no? Yo sí. Es verdad, ¿él te puede solucionar el tema del Vanilla? ¿Sí? Sí, claro, porque se folla la cara. Estoy baneado. La zorra de la dueña es mi mujer. ¿Ves? Es una puta, pero sí. ¿Vanessa? No, Vanessa no. La actual. A Vanessa se la zumbaba todo. ¿Cómo? Ah. Yo también me la tumbé. ¿En serio? Joder. Lo de Vanessa no tiene sentido, la verdad. Pobre Max. Pobre Max. Sí, es que lo mejor que le pasó a Max es morirse. ¿Cómo? El Max es el único de puta. Y si le pegamos cuatro palizas, cabrón que sé. Merecidas. Merecidas. ¿Qué me está llamando ahora? ¿Os creasteis a Vanessa? Sí. Sí, entre el pecho y la espalda. Sí, sí, sí. Bueno, entonces que mujer, ¿qué? La última vez tuvimos que ir a defenderla porque llevaba a la ninja y el hijo puta del Max la dejó tirada ahí en el norte. Tuvimos que pegarle una paliza a ese y tuve que meter la pistola en la boca al Max. Y no me tuve que llevar a Vanessa. Esa fue la última vez que yo los he visto. Sí, bueno, yo la verdad… La última vez fue cuando nos la llevamos ahí arriba y nos la tumbamos. Un momento, me están llamando. Sí, me vas por aquí. Me está llamando alguien que no sé quién es. Esa es la última vez. No te metas en follones, por favor. ¿Sí? Lucas, ¿cuánto tiempo sin hablar con usted? Le veo muy bien. Espero que no se haya olvidado de mí porque es que yo no me he olvidado de usted, sucio traidor. ¿Cuánto tiempo crees que te dura esta estabilidad? Escúchame, Te quedan los días contados para que desasperzca algo de tu vida. ¿Vanessa? ¿Qué es? Lo que nunca se abandona y tú no supiste cuidar. Tic-tac, Lucas. Logan, Salazar, Reddington. Cuatro días te quedan. ¿Cómo cuatro días? Tenemos que hablar. Vale, ahora vengo, ¿eh? Vamos a hablar, ¿eh? No me vamos a follar ni nada raro, no os pongáis tampoco. ¡Lánzate, tío! ¡Es el momento! ¡Es el momento! Me acaba de llamar Vanessa. ¿Cómo? Me acaba de llamar Vanessa. ¿Qué cojones que te va a llamar Vanessa? ¿No lo van a llamar los moteros? Me acaba de llamar Vanessa. ¿Qué te ha dicho? Está muy agresiva. Bueno. Me ha dicho que pensaba que se iba a olvidar de todo esto y me ha empezado a hablar y me ha dicho una frase que es lo que nunca se abandona y no supiste cuidar. Y me ha dicho que me quedan cuatro días. Que me quedan cuatro días, ha dicho. ¿Te quedan cuatro días? ¿Para qué? Me quedan cuatro días. ¡Que me quedan cuatro días! ¿Para qué te quedan cuatro días? ¡Para morir, joder! ¡Que van a venir a por mí! ¡Van a venir a por mí, Teo! ¡Van a venir a por mí! ¡Ah, van a venir a por mí! ¡Joder, me van a querer matar! ¡Joder, me van a querer matar! ¡Es que no me lo puedo querer! ¡Me van a querer matar, joder! No te va a querer matar nadie. ¡Rájate ya! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Oh, joder! ¡Vuelva aquí! ¡No te vayas, llorón! ¡No me vuelvas a llamar llorón, gilipollas! ¡Al fin hay gobernador que me estaba durmiendo XD! ¡Joder! ¡Deja de llorar! ¿Qué es lo que nunca se abandona y no supiste cuidar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, déjame pensar. A ver, ¿qué es lo que nunca se abandona y no supiste cuidar? ¿Qué es lo que nunca se abandona y no supiste cuidar? Pues, 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 el amor. ¿Cuatro días? ¿Viernes, sábado, domingo, lunes? ¿Viernes, sábado, domingo, lunes? ¿O jueves, viernes, sábado, domingo? Hoy ya no cuenta. Hoy ya no cuenta. O sea, ¿el lunes? Claro, supongo que sí. Es lo que nunca se abandona y no supiste cuidar. ¿Coño, la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¡La niña! No sé dónde está la niña. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? Llámala. La niña, la niña. ¡No, no está la niña! ¡No me lo coge! Bueno, igual está durmiendo. Vale, es la niña, 100%. Pero claro, obviamente. Pero es su hija, también te digo. Es tremenda hija de puta, Vanessa. Escúchame, hay que llevarse bien con aquellos moteros. Son unos cracks. Eso para empezar. Vale, bueno. Nos pueden solucionar muchas cosas. Son unos cracks que me han metido una puta paliza. ¡Qué teo! ¡Ha sido una equivocación! Vamos a ver. Billy, que me han metido una puta paliza. Estoy a punto de morir. En cuatro días va a venir esa chica por mí. Y te puedo asegurar que esa chica no es caldo de buen cultivo. Te lo digo así. Vale, escúchame. Vale, pero ok. ¿Sabes lo que pasa? Mira, he hablado antes con Slav. Porque estaba aquí trabajando y ha venido Slav. ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Que tiene unos días contados en la ciudad. Que tiene la policía detrás. Cuatro días. Que básicamente nos vayamos olvidando de ellos. Así es que la primera opción que tengo de que alguien nos ayude, a tomar por culo. Porque están jodidos hasta las trancas. Necesito dinero. Necesito dinero. Cuatro días para conseguir dinero. Cuatro días para conseguir dinero. Cuatro días para conseguir dinero. ¡Mi puta madre! ¿Cuánto? Diez millones no conseguimos ni de coña. Diez millones no. Tengo que conseguir algo. No sé. Voy a vender el coche. Vendo el coche. Toma por el culo. Vendo el coche que me den cien mil. ¿Pero cuándo sacas? ¿Cien mil para sacar por ese coche? No, no. Creo que me den cien mil. Me darán ochenta mil a lo mejor. O siete centa mil. No sé. Algo de eso. ¿Cómo conseguimos dinero? ¿Cómo conseguimos dinero? No sé. No sé. Alguna forma tiene que haber de conseguir algo de pasta. Rápido. Más o menos. Llamo a Sasa. Tendré que llamar a Sasa. Pero ¿y qué? ¿Y qué te va a decir Sasa? No sé, tío. Por favor. Alexei. 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 Díselo a tu padre o algo. Díselo a tu padre o algo. Pero a ver, a ver. Vamos. Tenemos que sorcionar estas cosas nosotros. ¿De acuerdo? Porque somos adultos. Una pistola me vale. Yo con una pistola te juro que me vale. Sí, ¿qué haces con una pistola? Matarlos a todos. A tomar por el culo. Matarlos a todos. ¿Pero tú te piensas que eres chunorris? Una cosa es que cuando éramos chavales nos enseñaron a disparar. Otra cosa es enfrentarte a un ejército. No sé. Vale, escucha. Vamos a intentar recaudar dinero. Vende los coches que tienes. Tienes tres coches, ¿verdad? No voy a vender todos los coches. Pero quédate con uno. Es que tampoco quiero vender el coche de Snow. Si vende el coche de Snow, Snow corta conmigo 100%. No, quédate este. Ok, quédate ese. Perfecto. Pero vende el otro y el otro. No me van a dar dinero. Me van a dar nada. Nada. Esos coches no valen nada. Ya, pero es que entonces ¿qué hacemos? Dime a ver cómo conseguimos dinero en dos días. Vende la casa. No sé. ¿Qué casa? Que si no no tengo... Si no, no es mía. Joder, me cago en mi puta santa madre. Hay que pensar algo. No sé. Algo... Me ha dicho cuatro días. Y no iba muy en serio, ¿eh? Iba muy en serio. Esa chica iba muy en serio cuando habla, ¿eh? Esa chica me da miedo. Esa chica me da miedo. Esa chica que es lunes, ¿no? Sí. Te puedo asegurar que creo que es la persona que más miedo me da de... De todas las que he conocido en mi puta vida. Y mira que he conocido gente. He conocido a mucha gente. ¿Cuánto dinero estaría bien para conseguir que por lo menos se callaran? Tengo ni puta idea. No sé yo si a Vanessa le sirve el dinero, ¿eh? ¿Entonces qué quiere? ¿Que te maten? ¿Es lo que quiere? No sé, tío. Se me está ocurriendo una puta locura. ¿Cuál? Secuestra a la niña. ¿Eh? Vanessa, estoy seguro de que... Va a venir aquí a por la niña. Si secuestro a la niña, seguro que puedo hacer un trato con ella. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Piensa, piensa. Piensa con esa cabecita de chorrito que tiene, ¿de acuerdo? Si tú secuestras a la niña, va a venir con los italianos y te va a dar por culo con 25 AK-47. No, no me va a dar por culo porque en cuanto vea un puto italiano con AK-47, lo que voy a hacer es matar a la niña. ¿Vas a matar a la niña? ¿Tú tienes cojones para matar a la niña? Esa que quieres cuidar, esa que quieres su custodia. ¿Vas a matarla? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿En serio no lo sabes? Porque si esa es la solución... No lo sé, no lo sé. Estoy intentando buscar soluciones, ¿vale? Ya, pero di algo lógico. Joder, es lo más lógico que se me ha ocurrido, ¿vale? Sí, sí, súper lógico. Se cuesta una niña, matarla cuando vengan cuatro italianos. Joder, me ha llamado por mi nombre y apellido. Logan Salazar Reddington. No sé si sabe de que tú estás aquí. A lo mejor podemos jugar esa carta. O a lo mejor no. La última vez que jugué una carta de familiares, tuve que elegir entre matar a Vanessa o matar a Max. Si lo llego a saber, mato a Vanessa, joder. Si lo llego a saber, le digo a los putos italianos que le encañonen y la maten, joder. Y ahora está con ellos. Vale, vale, relájate, relájate. Vamos a... Agobiados no solucionamos nada. Necesitamos un plan para que por lo menos... Vale, a ver, se me ocurre una... Pero es que... Escúchame. ¿Y si invertimos dinero en meterles miedo? ¿Meterles miedo? ¿Tú crees que de verdad podemos meterles miedo a una puta mafia italiana a la cual le debemos 10 millones? A la cual mis padres le debían 10 millones. Vale, pero ¿qué es lo último que sabe? Mis padres son más que cualquier puta persona de esta puta ciudad. Ya, pero, 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 pero... ¿Y entonces por qué no era tanto si están así tan de jodidos? No son jodidos. Es simplemente... Debe ser algo personal entre ellos. Vale, pues bueno, entonces... La cosa es, si están viendo por ti es porque piensan que eres el vulnerable. Sí, supongo. ¿No? Supongo. Vale, y si vienen a por ti y tú estás preparado... Van a tener que retroceder, porque no creo que vengan con un ejército la primera vez. La primera vez vinieron con tres. Bueno. Y tres fueron una puta pesadilla, créeme. Ya, pero sí... ¿Y qué pasa si vuelvan a ir con tres? Y por lo que sea, acaban dos de los suyos muertos. Sí. A mí se me ocurre una idea, pero es muy loca. Pero claro, es que no, no, no... ¿Qué se te ocurre? Pues invertir el dinero que tengamos en decirles a aquellos locos de ahí atrás que se carguen a los cuatro que vengan. Pero... Pero tú estás bien de la puta cabeza. Que esos cuatro de ahí seguro que son puta mierda comparado con la gente con la cual... Bueno, pues tú se las ha echado a alguno de estos. No lo sé. Por lo menos se me van a echar para atrás. Y la primera vez que vengan y que se... No sé, no tengo ni idea. Tengo que tratar un puto tema ahora porque Snow me está taladrando el mensaje. Snow, de verdad. Snow tiene una gana... Escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. No se lo digas tal cual. Sino de jajas, de jijis, a los moteros esos de ahí, cuánto vale lo que me has dicho. Y a partir de ahí podemos ir viendo. Vale. Si no, pues yo puedo preguntar a Sasa. No sé, claro, exactamente. Y como si fuera el supermercado. Comparamos presupuestos. Cuando vas a cambiar la cocina. Efectivamente, sí. Cuando voy a cambiar la cocina. Cuando me voy a comprar un piso. Básicamente. Vale, mira, hablo con ellos. Habla con Snow y después vamos a hablar con Sasa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya hablo, a ver si es disponible. Voy a llamarle. Porque igual si piensan que somos capaces de mover a gente... No está, Sasa no está. Sasa no está, joder. Pero no me empujas a mí y me cago en mi puta madre. Mi puta dioros. Vete a hablar con Snow, porque como venga aquí a alfadear, me voy a caer en Dios todavía. Venga, vale. Hablo con los tipos estos y a ver... Y luego vengo, ahora vengo. Georgia. Dime, Tito. ¿Dónde estás? Casa. ¿En casa? Sí, en casa. Es que me he enfadado con el Tito Teler por haberme cagado. Ah, estás enfadada con el Tito Teler, ¿no? Sí, porque me ha pegado. Ok, eh... Tienen las llaves de casa, ¿no? ¿Y si estoy en casa? Vale. Vas a hacer como si nada pasara. Si tú cierras la puerta con llave, ¿vale? Voy a ver si está cerrada. Vale, voy a ver si está cerrada, ¿vale? Momentito. Vale, ¿en qué casa estás? En la tuya. Vale, vale, perfecto. Pues luego te di un beso de buenas noches, ¿vale? Vale, aunque a lo mejor después me voy con el Tito Teler. Eh... No lo sé, me tiene que llamar. Yo de mientras estoy aquí jugando. Vale, vale, perfecto. Ok, me parece bien. Cierto, cierra la puerta y ya está. Y si pasa algo me llamas, ¿vale? Vale, Tito. Bueno, de hecho, cada... ¿Ha pasado algo? No, 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 no. Para nada. Es que te echo mucho de menos. Cada media hora llámame, ¿vale? Tito, un besito. Venga, hasta luego. Adiós. 35.280. Buenas. Muy buenas. Hola. Pasa. Si lo ponemos en 12 cuotas, bajaría 30.188. Ahí se les queda más cómodamente para pagar 30.000 y pico entre los 4. 16 meses y 0 saludos. Le voy a dar a mi sub mensual a Snow a este paso. Perdón. Pues entre 3, 30.000, pues a 10.000 cada uno. Vale. Poniéndole con 12 cuotas. Si lo quieren con 8, con 10, con 9, con 13, con 11. Con las que quieran. Bueno, vas a tener que pagar, hay que pagar eso, ahí se en cualquier casa. Así que... Ya, por eso, por eso. Si es que a mí me... Porque el casa que veáis, zona rica, está por este precio. A ver, Snow, güey. ¿Me permite hablar con el Snow un segundito, o Santos, por favor? Sí. Con las dos Snow. Sí, sí, sí. ¿Quiere hablar con nosotras? Con Storms. Muy buenas, caballero. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va la vida? Eh, nos puedes llevar, que necesitamos ir a hacer unas cosas. Sí. Por supuesto. Vamos para el banco otra vez. Venga, yo sigo. Vaya buena limusina, eh. No, la limusina van a ir solamente Ays y mi hermana, porque Ays la ha pillado para mi hermana solo. Claro, porque tú quieres ir con él, ¿verdad? De eso tenemos que hablar todavía. Es que iba adelante, iba adelante, hija puta, iba adelante. ¿Cómo, cómo? No me estoy enterando de nada. Que ha pillado el otro, ha pillado la limusina, para ellos ahí todos cómodos detrás y yo delante con el hombre. Hombre, pues déjales. Si está el día, déjales, Snow. ¿Y qué pinto yo ahí? Bueno, pues ahí, pues no sé. Mira, Lucas, yo a ti te voy a matar. Oye, escúchame, ¿qué pasa? No entiendo nada. Escúchame una cosa, ¿qué no entiendes? ¿Por qué te has cabareado? Abre, abre, mira, abre. Mira. ¿Tú eres bobo? No. No. Tío, tío. Vale, vale. ¿A dónde vamos? No son los dos besos que tú dices dar, porque, claro, solo das besos tú, ¿a que sí? Tú te tiras los méritos y eso dices, ¿no? Que tú vas dando, que me has dado tú dos besos, tú. No mentí. No miento. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no miento? ¿Están mentiendo? ¿Por qué coño le dices a mi hermana? ¿Cosas? Porque pensaba que ya se le habías contado, porque me estaba contando cosas que pensaba que tú le habías contado todo. Y por eso le he dicho de los besos y tal. Joder. ¿Pero qué me ha dicho que le has dicho? Un montón de palabras feas. ¿Cómo? Sí, sí, un montón de palabras feas. ¿Cómo que feas? ¿Feas de qué? Mira, supuestamente me diste tú los dos besos. ¿Eso es real? No, no es real. ¿Cómo que no? No. ¿Qué te ríes? Es que es mentira. Es que es no. O sea, es no. ¿Cómo? Vamos a ver, el día que yo de repente me sorprendas y te lances, yo ahí diré con dos cojones. ¿Pero qué dices? Pero si nos quedamos ahí los dos mirándonos y jiji, jaja y... ¿Pero qué dices? Pero no, por favor. Te dije, mira, por favor, si cuentas, cuenta las cosas bien. Te dije... Vale. ¿Qué te dije? Te lo pedí. ¿Quieres algo antes de que me vaya? Te lo pedí. Claro, es que si te lo pido no cuenta. Te dije, ¿quieres algo antes de que me vaya? Tú sí. Sabes perfectamente que te lo pedí. Y bueno... Me lo pediste, te dije. ¿Pero qué te ha dicho? Menuda sapo, ¿no? ¿Y tú? Yo pensaba... Pero si en esta tienda sois todos sapos. No. No, no, no. Yo te puedo asegurar que según me estaba comentando, pensaba que tú se lo habías contado todo. Y los besos incluidos. O sea, no le contaste que nos besamos. Es que no me ha dado tiempo. No le he contado nada. Joder. Es que te has adelantado tú. Bueno, ahora hablamos. ¿Vale? Sí, sí, sí. Oye, macho, ¿qué te pasó en el Vanilla? No es un buen sitio este, ¿eh? ¿Qué? Vanessa y yo no acabamos muy bien. No acabamos muy bien. Y estoy vetado desde que se fue Vanessa. ¿Pero Vanessa sigue teniendo algo esto? No, pero... Entonces... Pero... ¿Por qué vas a estar vetado? Que estoy vetado, créeme. Estoy vetado. Tengo que hablar con la jefa. Bien, vamos a hablar con la jefa. De hecho, molería que fueras de policía y decirle... ¿Qué te pasa en el Vanilla, Luz? Yo no voy a entrar, yo no voy a entrar, ¿eh? ¿Qué te pasa en el Vanilla? Porque estoy vetado. ¿Por qué estás vetado, qué? Bueno, estoy vetado porque tuve problemas con... Bueno, vosotros estabais... Me cago en tu muerto, güey. Vosotros estabais el otro día con... Con el H intercalada, ¿no? ¿Qué? Con el Teo. ¿Qué? ¿Y qué pasa? ¿Sabéis dónde está? ¿Por? No, no, por saber, ¿eh? Por tomarme algo con eso. Ah, creo que estaba en el auto, pero no sé. Ah, ok, listo. Bueno, pues entonces me paso a verlo. Vale. Bueno, que vaya bien, chibales. Venga, adiós. Chau. Chau, chau. A ver, bro, ¿tú sabes que aquí está toda la policía también vetada y yo entro? Como si nada. Sí, pero en mi caso, la última vez fue diferente. Pero no será por lo que me dijeron cuando estaba con Teo. Apuñalaste a alguien. ¿Qué? No sé. Yo no he apuñalado a nadie. Entonces si no has apuñalado a nadie, es por eso, supuestamente... Ellos se creen que apuñalea a alguien, pero yo no apuñalé a nadie. Supuestamente. Supuestamente, y por eso tengo la entrada vetada. Porque, bueno, sí, vamos a verlo, ¿ok? Llamad a la jefa y que salga. Yo no voy a entrar. No quiero que... ¿Pero por qué? Bueno, venga, vale. Ok. Vamos a entrar. A tomar por culo de aquí. Mindundi. Cambiar. Mindundi. Se va a cagar esta. Esta se va a cagar. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? ¿Qué pasa? ¿Que aquí tampoco no podemos estar? Mira, está sacando fotos. Que saque fotos, ¿no? Me da igual. Venga, es no, guapita. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Me va a tomar viento fresco. ¿Y tú, guapita? Bueno, ya sé que soy guapita. Soy la más guapa de toda la ciudad. Venga. Venga. Tu parla. Todos vetados. Se te va a quedar el local muerto. Sigue, sigue vetando. Verás cómo se te queda el local muerto. Tú sigue, guapa. Tú sigue. Te vas a quedar tú y las cuatro bailarinas que estéis y los seguratas. Tú sigue, guapa. Sigue. A ver dónde acabas. Tú sigue, cariño. Sigue. Vete a toda la cosa. Pero si no se puede dar la pensa tarada. Pero escúchame. ¿Cómo se va a poder hablar si lo primero que sale de tu boca es ¡Vete a tomar por culo, zorra! Pero tú has visto cómo se ha puesto. Es que... No, yo no le he insultado zorra yo. Yo he dicho que se vaya a tomar por culo. Vamos a ver. Lo primero que me han dicho a mí es que yo no debería estar aquí que fuera. O sea, tú dices que vamos a hablar y de repente vienen y que no voy a hablar. Claro, porque... O sea, porque... Yo no le he dicho tu nombre en ningún momento. Claro, sí. Es que esa es la cosa. Esa es la puta cosa. Yo simplemente les he dicho Oye, mira, queríamos hablar sobre el tema de un veto porque antes con la otra propietaria estaba vetado un chico. Y venimos a pedir... Bueno, a saber si sigue vetado o no con el cambio de propietaria. Ya está, simple. Dios, te lo juro que qué ganas tengo, tío. Qué ganas tengo de que le cierren el puto chiringuito a todos esos gilipollas. Al pelo micrófono, a la puta jefa de los cojones y a todo el mundo. De verdad. Leo, ¿dónde cojones estás? En el mismo sitio donde me has dejado, en el mecánico, en la parte de atrás. Pero, ¿se puede saber por qué cojones no me coges el puto teléfono? ¿Y si me estoy muriendo? ¿Y si de repente he entrado el vanilla y casi me matan? A ver, por favor, no me seas melodramático, ¿de acuerdo? Vale, no, no, no. O sea, no te he cogido el teléfono porque no voy a coger el teléfono porque estaba hablando y viendo si los moteros me iban a matar o no me iban a matar, básicamente. ¿Pero cómo te van a matar? ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué, muco? ¿Por qué? Porque se acabo de decir que si podían cargarse unos tipos, por ejemplo. Mira, escúchame. ¿Cómo que mira? ¿Y qué te han dicho? Realmente no van a hacer eso. Pues ya está. Ya, ya, pero no tenía ni que haberlo preguntado porque yo tengo que inventarme una milonga que de milagro no me han matado, vaya. ¿En serio? Tengo que inventarme mil historias y contarles mitad vida mía. De que me folló una tipa, que robé medio millón y que no sé qué, no sé cuántos. Madre mía, madre mía. ¿Le has contado eso? ¿Pero para qué les cuentas eso a esta gente? Ya, pues, ¿por qué era eso que me mataron? Es que eres tontísimo, Teo, de verdad. Eres tontísimo. No, tonto eres tú. Eres un poco teonto. Eres teonto. ¿Pero qué me estás contando? Teonto. Pero mira, te voy a coger de los cuatro pelos que tienes esto y te voy a arrastrar por toda la ciudad. Teonto. Me cago en tu puta madre. Escucha, habla al jefe este. ¿El jefe es el marido de la piba del Vanilla? Yo no sé, yo se lo habrá follado en algún momento. Dile que la jefa del Vanilla es una puta zorra de los cojones. Si es que él lo sabe y le gusta. Una guarra es que no soy una hija de la gran puta. He entrado ahí y me han vuelto a echar. Me han vuelto a echar y no me han dejado ni siquiera hablar. Quiero parlotear. Me gustaría haber hablado con esa persona y decirle por qué coño estoy vetado, porque seguramente hayan sido mentiras. Lo que yo estaba negociando todo esto. ¿Tú has estado intentando ir al Vanilla a hacer una cerveza? No, es porque… ¿No? Bueno, sí. Pero no por mí, no por mí. ¿Y qué coño quieres que haga? ¿Me quedo con esos putos cabrones que me han pegado una hostia de cojones y tengo en la cara roja? Pero igual he intentado solucionar tus putos problemas negociando o hablando con Shasha o haciendo algo. Shasha no me coge el teléfono. Ya, pues te han dado cuatro… ¿Sabes? Al que han amenazado es a ti y no me han amenazado a mí. Vale, pues sí, ya lo sé. Yo te da… Ya lo sé. ¿Qué quieres que hable con esos putos moteros? Pues no sé, mejor que hables tú con ellos que estás hablando con ellos. No, obviamente no quiero que hables con estos putos moteros. ¿Entonces qué coño quieres que haga? Que me vaya a echar la… Pues sí, pues si hace falta te vas al puto barrio de Shasha o de su puta madre y te pones a lloricar en la puerta hasta que aparezca alguien. Porque es tu puta vida y es el problema que estás teniendo tú. No es mi problema. Estoy intentando ayudarte y me estoy poniendo yo en riesgo. Dime. Slap. Dime, dime. ¿Shasha está con vosotros? No, no, hoy está de capa caída, amigo, como te he dicho antes. De capa caída. Con la puta, necesito hablar con él. ¿Por qué pasa? Tengo que hablar con él de un asunto importante. ¿Pero sobre qué? Sobre… Digamos que mi vida peligra. ¿Oh? Sí. Algo así. O eso creo. Pero bueno, nada grave. Simplemente tú, si te llamas Shasha, avísale, ¿vale? Y ya está. Yo me voy y vuelvo el domingo. Vale, vale. ¿Vale? Venga. ¿Volves, no? Espero volver, la verdad. Sí. Si no vuelvo es porque… Bueno, estaré también de capa caída. Bueno, esperemos que sea de capa caída y no… Con la pierna en otro lado. Venga, Slap. Que vaya bien. Adiós. Bueno, y ayer te di dos besos. ¡Pero se está liando ahora! Míralos, míralos. Paso. Se han liado. Paso, paso. Que hagan lo que quieran. Yo paso. Joder. ¿Quién habrá sido? ¿Ella o él? Pues no tengo ni idea, la verdad. Si fueras tú, seguro que sería él. Sí, claro. Por eso fui yo ayer. Que no fuiste tú, Snow, por favor. O sea, de verdad. Ailén. La que me tiré fui yo. Porque te dije dame un beso. Si no te iba a decir eso, tú te piras igualmente. No, tú dijiste un beso. O sea, cuando te pregunte. Vale, vale. Yo te hice una pregunta y tú respondiste y yo actué. Ya está. Eso fue todo. Eso fue todo. Vale. Si quieres que te dé la razón, yo te la doy. Pero en el fondo, tú y yo sabemos que no. No, yo sí sé que sí. Vale, pues venga. Te doy la razón. Me diste un beso. Y sale de ti. Sí. Bueno, que sí. Pues ya está. Así fue todo. Pues ya está. Si tú quieres que sea así, es así. ¿Podemos ir a jugar al tenis? ¿Al tenis? Yo me sobo. Me voy a sobar. Sí, no. A ver, es que la hora ya de sobar, ¿eh? Sí, creo que los dos se van a ir a sobar, ¿no? Ah, sí. Porque son muy así. Nos vamos a ir a sobar ya, ¿es no? Yo sí. Yo sí me voy a dormir. O sea, que os dejamos a los dos solos, ¿no? Tiene pinta. Bueno, pues que vaya bien la vida y eso, ¿no? Ah, sí, genial. Pero, ¿por qué me llevas aquí? Pero, pero... No me lo puedo creer. Yo pensaba que no había nadie que estaba... Increíble cuatro meses regalado así. ¿Tú estás viendo la cabeza? ¿Tú estás viendo la chota? Escúchame una cosa. Llevo dos días sin venir y no viene Cristo. Vengo hoy y está todo Cristo. Pero... Hola. Hola, por la noche. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, ¿y tú? Pues aquí es que me voy a sobar, la verdad. Ah, muy bien, muy bien. Sí, nosotros también vamos a sobar ya. ¿Sí? ¿Van para adentro? Le voy a enseñar la casa. Sí, no sé. ¿Está tu hermano por aquí? Pues no tengo... No sé si se ha quedado en la comisaría o... O sea, ven yo para... Ah, este es el otro. Este es el otro. Ah, muy bien. A ver, espérate, te digo un segundo. Mira, pero... Pero, pero... Llevo dos días sin venir aquí, no hay ni Cristo. Ailen, ¿tú estás bien? ¿Tú estás bien? Claro que estoy bien, que está en mi casa también. Ya, pero joder, hija, ¿no ves que es un poco raro? Qué va, hombre, es mi casa también. Vale. Eh, sí, se ha quedado en la comisaría. Ah, muy bien, vale, vale. Bueno, pues eso, tengan cuidado y buenas noches, ¿vale? Buenas noches. Adiós, buenas noches. Venga, hasta mañana. Con dos dedos de frente, ¿no te pareces tú un poco tal? Bueno, pero es que es mi casa, estoy pagando y no me da la gana de dejarla. ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo me voy a ir a otra, pero esta también es mi casa. Bueno, pues ya está, pues entramos y punto. ¿Vale? Claro, tengo 5 en mi casa. Pues venga, enséame la casa. Enséame tu habitación, a ver. Vale. ¿Y Maya está por aquí? Sí, estaba. ¿Y esta era tu habitación? ¿Esta es tu habitación? Sí. Ah, o sea, esta la compartes con... Sí, era, porque... Ah, y ahora ya no compartes nada, claro. Supongo que dormir a Logan, ¿no? Bueno, viene mucho a dormir aquí, yo es que no tengo ni idea. Es que tampoco suelo dormir mucho aquí. Yo duermo más en comisaría, pero bueno. Sí, no sé, de vez en cuando a lo mejor. O si no, es que no sé. Ah, como yo no sé si tú duermes aquí. Tony's Farmhouse. No, joder. No, Ailene está durmiendo ahora con su hermana, creo. Sí. Yo es que entró en casa, me voy a mi habitación y... O en mi apartamento. Mira, sí, te enseño mi habitación, vente. A ver. Un baño. Sí, para bañarse, ¿no? Sí, para bañarse. Y para cagar también. Para cagar también, claro. Todo el mundo caga aquí en esta vida. Esta es la habitación de Maya, que está dormida. ¿Aquí está Maya? Sí. Sí. Ahí está mi habitación. Ahí está su habitación. Más que nada para trabajar y eso. Ah, mira, si tienes un buen PC, ¿eh? Sí, pero es para trabajar. Ah, ¿no tienes el Barant? Sí, lo tengo. Ah, vale, pues ya está. Galaxy. Vale, ¿te patrocinas Samsung? Sí, bueno. Ya. Ya. Y poco más. Bueno, muy bien. Pues ya está, ¿no? Y por fuera lo has visto, creo yo. Sí, por fuera lo has visto. Sí, por fuera lo has visto, sí. En la fiesta. Aquí vas un poco perjudicado. Puede ser. Bueno, pues nada. Muchas gracias por el tour. Nada. Venga, adiós. ¿Os vais a quedar aquí? No, Lucas, ahora se va. Bueno, yo también, supongo. Vale, vale, sin problema. Pues nada, me he pido a sol. Venga, adiós. Adiós. Buenas noches. Hasta mañana. Hostia, qué pesado, ¿no? Esto, escucha una cosa, esto yo creo que es irreal. Y es que lo que pasa en mi vida es que no me pasa. O sea, qué puto pesado, ¿no? No, ya no es por pesar y no, es que es el hermano del otro. Es que yo no entiendo nada, de verdad. No, ya, ya, ya. Sí, lo que ha hecho es defender, ¿no? Un poco territorio. No sé, yo pensaba que se iba a hacer tu amigo. No, yo creo que estaba defendiendo el territorio, ¿eh? No sé, igual no me deja, yo que sé, moverme. Yo que sé, por la casa. Pues no sé, la verdad. No sé, no sé. Bueno, pues nada, yo me voy, entonces. Sí, sí, yo me voy a quedar ahí. Porque como ylogan no está, como ya va. Vale, vale, pues... Pues nada, entonces. Yo es que hoy no voy a hacer nada. ¿No estás hasta el lunes? Domingo, domingo. Ah, el domingo. Sí, sí, el domingo estoy. Vale. Bueno. Vale, pues nada, me voy, ¿vale? Duerme bien y todo eso. Sí, sí, tú también. Pues venga, Snow. Venga, Lucas. Al adiós. Al adiós. Por nada. Es que te... Te juro, tío, te juro que yo no voy a... Yo no voy a darle un beso, ¿eh? Pero no voy a darle un beso por mis santos cojones. Venga, Snow. Te acompaño, te acompaño fuera. Ah, vale. Voy a esperar todo lo posible. Yo estoy flipando, ¿eh? Nos vemos el domingo, ¿vale? Venga. Venga. No descanses. Buenas noches. Chao. Chao. Finally.